¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos a Nuestra Señora del Encuentro con Dios, esta vez con sorpresas, pero ya les estamos adelantando una parte de la sorpresa. Como pueden apreciar, nos encontramos desde los estudios centrales en la capital, en Lima. Este es hacia el Encuentro con Dios. Sí, entonces nos estamos grabando desde Arequipa y estamos con ustedes, con dos amigos muy queridos. Ellos son Juan Pablo y su esposa Ana María. Ellos vienen además desde Colombia y no nos van a decir todos los detalles de por qué han venido, pero ya lo vamos a ver a continuación. Nos van a dar su testimonio vital, testimonio de encuentro de fe y estoy seguro que nos va a ayudar muchísimo a poder desarrollar el tema del nombre de este programa, que es hacia el encuentro con Dios. Como siempre, de mano de la Virgen, les invitamos a que se queden. Ya lo saben, también pueden compartirlo a través de todas las plataformas de NS, por las cuales vamos a transmitir. Estamos en el YouTube NSTV Perú, en el Facebook NSTV y estamos saliendo por distintas radios del país, todas de NSTV y por el canal 27 en Cusco y en Arequipa. Muchísimas gracias por su sintonía, entonces vamos a empezar. ¡Bienvenidos! Muchísimas gracias, que guste. Gracias. Dios les pague por esa invitación. Un matrimonio, qué bonito tener aquí un matrimonio de fe, que están convirtiéndose. Estamos en un proceso de conversión ya de 12 años, más o menos. 12 años, va. Eso ya está muy bien. Ya no aguantó. Cuando es camino de conversión de unos días, yo no sé. No, han sido 12 años así y tratando de que cada vez suba un poquito más, pero hay sus bajadas y de la mano de Dios intentamos que suba rápido y bueno, como decimos nosotros, como la vida real. Y yo creo que un proceso de conversión no termina hasta el día del encuentro personal con Dios. O sea, decir que ya estamos convertidos totalmente, pues sería una gran mentira. Es un proceso largo y hasta el día del encuentro personal con Dios. No, y viendo estos días, no sé si hablemos de eso, viendo al grupo con el que he estado trabajando aquí, orar y ofrecer al Señor tantas cosas, creo que se damos cuenta que nos falta bastante todavía. Bueno, eso es para todos, los que nos sintonizan también. Nadie nos podemos decir santos, no somos canonizables, sino que ya hasta que el Señor, por su misericordia, nos dejará entrar al cielo. Bueno, qué gusto empezar así, pero para conocernos más, con también quienes nos están sintonizando, Juan Pablo, ¿cuál es su apellido? Obregón. 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 Y Ana María. Málago. 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 Ah, mire, rima, rima un poco. Obregón, Málago. Ahora en mis redes siempre es Ana María de Obregón. Ah, qué bonito. Recuperando tradiciones. Recuperando tradiciones. Bueno, ya estamos viendo que están casados. ¿Cuántos años de matrimonio? Por la iglesia llevamos 10 años. Sí, cumplimos 11 años. Juntos, con una historia, bueno, un poquito desviada antes, llevamos más o menos 20 años. 20 años, ya, para hacernos una idea. Sí. ¿Cuántos hijos tiene? Seis vivos y tres en el cielo. Ay, qué precioso. Nueve hijos. Qué bonito, qué precioso. Guau. Entonces hay mucho para hablar. ¿Hace cuántos años la conversión ha sido juntos o ha sido hace pocos años de uno? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Empezó ella primero dos meses antes. Ah, mira. ¿Qué año fue? 2012. Pues 2011 me fui de la casa a separarme de mi familia. Uy, ¿cuántas horas tenemos para hablar? Lo que pasa es que cuando Dios no se centra en la vida de uno y no hace un matrimonio, pues uno termina cometiendo muchos errores y lastimosamente, pues, tenía que pasar, separarnos para poder empezar nuestro proceso de conversión. Mucho daño hubo, mutuo, más de mi parte. Yo soy actor de televisión, entonces te imaginarás el mundo en el que he estado metido, la lucha que he llevado. Bueno, eso afectó mucho la relación. Bueno, gracias a Dios. Pues, conté con una madre que se preocupó por inculcar la fe en mí y creo que eso ayudó muchísimo al final, pero el daño fue muy grande y desde ahí venimos tratando de reparar, de cambiar, de mejorar, de sanar, muchas cosas, ¿no? Bueno, ¿cuál es una primera pauta así pequeñita que cualquier matrimonio podría intentar practicar para poder llegar a algo que es quizá más difícil, ¿no? Como el perdón, como sanar, como reparar, un daño de fondo. ¿Qué pauta? No, Dios, o sea... Es que si no hay una vida interior de oraciones. Tiene que haber una apertura de dos. Es que al final terminamos diciéndoles sí a Dios, pero después de heridas más grandes, después de una caída muy grande, un golpe que nos haga entender que sin Dios no podemos. Y ese fue lo que nos pasó a nosotros. Esa ida mía fue un golpe muy grande que ayudó a... Es curioso, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo dejó a la familia? No, en el caso de nosotros no podíamos estar juntos. Estábamos haciendo mucho daño y fueron tres meses que estuvimos separados, pero ella sí empieza a hacer sus tareas espirituales, su oración con mis hijitos que teníamos dos hijos en ese momento. Sí. Y eso se vio reflejado en, bueno, un milagro que yo regresé a la casa porque yo no deseaba para nada. Y ese, digamos, complementando esa pauta que tú dices, fue lo que yo hice cuando regresé un día a la casa, pero no a regresar de reparar las cosas o volver a estar juntos. Yo volví en ese momento a la casa a ver cómo íbamos a dejar solucionadas las cosas humanamente hablando. ¿Quién se encargaba? El colegio de los niños, las deudas de tal cosa, las deudas de tal otra. Y en ese momento algo pasó. Y decimos, sabemos que es Dios. En donde yo digo, acepto una nueva oportunidad. Pero yo no llegué, no tenía deseos de nada. Yo creía que no la amaba. Estaba feliz sin ella. Y en ese momento algo pasó ahí. Y yo digo, bueno, si lo vamos a hacer, hagámoslo de verdad de la mano de Dios. Y ahí, esa primer pauta fue un retiro espiritual. Ah, mira. O sea, a los 15 días, un retiro espiritual. El primer paso para empezar. De una comunidad que queremos mucho en Colombia, que se llama Lazo de Amor Mariano. Claro. Que está haciendo, de hecho, mucho bien. Y luego ella, después de que yo llegué, cambiado. Donde entendí que, lo curioso es que yo creí que yo era un poquito mentiroso, un poquito malo, un poquito infiel, un poquito. Y en el retiro entiendo que con ese poquito, yo, yo entendí eso, que con ese poquito. O sea, si yo me muriera en ese momento, estaría condenado. Eso lo entendí yo. ¿En qué año ha sido? ¿El 2011 ha sido? Yo me voy en el 2011. Porque fue en noviembre. Y regreso en enero del 2012. Y el retiro es en enero del 2012. O sea, que los dos retiros, de hecho, fueron en enero del 2012. Desde ahí empezamos exactamente un proceso de conversión. Vaya, fíjate. Entonces, ya recapitulando un poco solo hasta aquí. Un matrimonio que se destruyó. Es un don de Dios, la boda del matrimonio. La unión, el amor. Pero no había matrimonio en ese momento. Nosotros creíamos que el hecho de estar juntos y de tener unos hijos, ese era un matrimonio porque teníamos, era un matrimonio civil. Y que nosotros hablamos mucho de que eso y nada es la misma cosa porque es un papel. No hay la bendición de Dios, no está eso. No sé si se dice civil aquí en Perú. Sí, en tantos lugares. Sí. Bien. Y cuando hay un error, una mentira de pata, que en realidad no sucede, yo me imagino, solo de un segundo a otro, sino que es una consecuencia de una sucesión de decisiones mal tomadas, mal vividas. ¿Por qué me lo has explicado? Falta de Dios. Es pura falta de Dios. Y se resume en eso, en la falta de Dios. Y no es que entró Dios en el retiro. Tú estabas haciendo oración, Ana María. Entonces ya estaba Dios tocándole la puerta a esta unión que había, que por ahí era solo civil, y a las vidas de ustedes dos. De hecho, la puerta a Dios la tocó a través de la mejor amiga de Ana María, que entra en un proceso de decisión. O sea, Dios siempre nos toca la puerta de una u otra manera para que se la abramos. Siempre a mí nos está buscando, pero Dios es un caballero, no entra en la vida de nadie sin serio invitado. Y nosotros le cerramos la puerta muchas veces, pero se la abrimos a medias. La abrimos un poquito para que entrara un poquito de esto, un poquito de aquello, pero no todo lo que es el orden de Dios. Entonces, ustedes juntos, antes de estar casados, pero ya habían constituido una familia con sus hijos. ¿Iba de vez en cuando a misa? Hacía oración. ¿Alguien les preguntaba? ¿Ustedes son católicos? Sí. Ahí hay que, de pronto, confiarte que no, o sea, sí estoy bautizada y hice mi primera comunión, pero nunca formada en la fe católica. Mi mamá en esa búsqueda de Dios, pues, empezó a ir a cultos cristianos, entonces en mi casa jamás estuvo la Virgen María, ni el Santo Rosario, ni la Eucaristía, ni la Confesión. Fueron muchísimos años formada en una fe diferente, de una manera que acomodas a un Dios a tu medida, ¿sí? Entonces nosotros, esto sí nos sirve, esto nos gusta, esto no nos parece, y lo que yo creo que nos pasa a todos en este empezar de caminar es que Dios no se acomoda a nosotros. Nosotros tenemos que, queremos un nuevo estilo de vida, un cambio en nuestra vida, después hay que cumplir un lineamento, que ese lineamento nos va a llevar a la verdadera felicidad, a ese encuentro personal con Dios. Bueno, es una maravilla ese encuentro, ¿no? Pero encierra también, encierra también, como Dios, respetando esa libertad, se acomoda. O sea, no es que cambie lo bueno pasa a ser malo, lo malo pasa a ser bueno, no. Pero qué paciente que es el Señor. Uy, sí, demasiado. Como dice Ana María, el Señor es un caballero, Él no viene a invadir. La apertura tenemos que hacerla nosotros. La amiga era católica. Decía ser católica, pero no iba a misa, no sea el Santo Rosario, no, y pasa por un proceso muy duro en su vida, donde no encuentra sentido una mujer profesional, de desgumbear todos los días, de tomar, de vivir una vida efímera, con una felicidad efímera, y siente que su vida no tiene sentido, y llega a su proceso de conversión, de eucaristía todos los días, de Santo Rosario. Y nosotros dijimos, mi amiga se volvió fanática. Se volvió fanática, se volvió loca, que le pasó. Y realmente empezamos a ver en ella. Y algo que yo comparto mucho es que cuando uno no tiene a Dios en su vida realmente, uno ni siquiera conoce a los amigos. Yo creía que conocía a mi amiga, yo no sabía que mi amiga pasaba por depresión, que su vida era la infancia, el colegio, de todo. No sabía de su vida realmente nada. Y cuando ella empezó su proceso de conversión, ese enamoramiento del Señor, pues ella quiere compartir esa felicidad, esa llama encendida en su corazón. Entonces ella llega a la casa con una virgencita María, y yo lo primero que dije fue, entré de mí, no se lo dije. Dije, ¿yo dónde pongo esa cosa? Porque como venía de una... ¿Por otro estado? Sí. Entonces yo dije, no, pero pues se la recibí y la guardé por allá donde no se viene. A los días me llegó con una camándula, y yo dije, no, eso no me lo cuelgo a palo. Después nos invitó a hacer el Santo Rosario. Pero en el caso de Juan fue diferente, porque cuando ella nos invita a hacer el Santo Rosario, Juan lo acepta porque su mamá le enseñó a hacer el Santo Rosario. Mi suegra es una señora de Santo Rosario todos los días. Y ahí es cuando también nos damos cuenta lo importante que es la oración de la mamá por los cielos. Tarde o temprano da los frutos. Bueno, nosotros la oración, sembrar la semilla desde niños, así a uno le guste. Hoy en día estoy aquí hablando un poquito, seguramente, por la semilla que mi mamá sembro. ¿Cuántos años tenían sus hijos cuando ustedes tuvieron esta crisis matrimonial? No, la crisis fue todo el tiempo. Cuando yo me voy... Cuando tú me volviste... Y me volví, tenían más o menos 5 y 6 años. 5 y 6, o sea, que eran 2, 5 y 6. Ya hasta esa época, educar a los hijos, así, ustedes empezaron a ver, oye, yo quisiera darle otras cosas a Dios, a mis hijos, no les he dado. O sí, vieron que la abuelita les había dado la educación, un poco de fe. ¿De dónde viene la fe para él? Pues mira que esa pregunta nunca nos hicimos mientras... Es que lo que pasa es que el mundo lo tiene a uno tan enseguecido que lo importante es darle el colegio caro. Exacto. Comprar a los juguetes. Pero nunca nos sentamos los dos a decir ¿cómo vamos a formar nuestros hijos en la fe? Empezamos en el mejor colegio, en un buen carro, en irnos de vacaciones, a algún lado, como se dice en Colombia, en echar para adelante, o sea, avanzar en la vida. Pero más que todo, esos avances son más materiales, ¿no? Como los sueños que tengo por cumplir y que pues obviamente no están mal, pero sabemos que si no están, Dios no es el centro de todo esto, pues claramente somos un ejemplo de que eso no termina bien. Porque eso fue lo que pasó con nosotros. ¿Y ahora qué hacer? ¿Cómo hicieron con los hijos? Borrón y cuentan nada. Bueno, tienen cinco o seis años. Bueno, no es fácil con los mayores, porque ellos justamente ya eran conscientes, cinco y seis años, había una conciencia diferente. Por gracia de Dios, pues digamos, ahí van como en un proceso, pero son, ¿cómo te digo? Son parte de ese antes y ese después, donde como ya tienen 18 y 17 años, esos dos hijos, pues no es tan fácil con ellos, porque bueno, ya el mundo igual nos ha mostrado como una libertad enorme en comunicaciones de desinformación, todo lo que sabemos que hay, bombardeo contra la familia, los jóvenes, el tema sexual, la hipersexualización, toda la ideología de género, todo lo que hay. Las redes sociales. Igual, damos gracias porque en muchos de estos temas, o en la mayoría, ellos pues tienen un criterio fuerte, pero en temas de compromiso, honoración, de todo eso, les cuesta, porque obviamente no hubieron unos papás. Están en una etapa de la adolescencia que están peleados en esa fe, ellos quieren un Dios que se muestre de una manera diferente, entonces en la casa no se negocia el domingo la Eucaristía, es que no es que si yo le pregunto si ellos quieren ir, y eso lo hablo con otras mamás, ¿cómo haces con tus hijos adolescentes? Digo yo, bueno, ¿y tú no obligas a tus hijos a ir a estudiar? Porque eso crees que es lo correcto, ¿por qué no le obligas a ir a misa? Si tú sabes que eso está bien, si viven en tu casa, pues hay una regla. Por supuesto, el rosario entre semana a los dos adolescentes no se les obliga, se les invita, pero la Eucaristía no se negocia el domingo. Y pues con los pequeños es diferente porque como nacieron en este proceso de conversión, pues para ellos es normal en Santo Rosario ir entre semana, lo menos antes de venirme a este viaje ayer, fuimos en familia Eucaristía. Ah, mira, vamos a ver un poco cómo es más a fondo la vivencia de la Eucaristía en familia y cómo están educando a los hijos. Porque este primer bloque, para los que nos están siguiendo, este primer bloque ha sido un poco más conocerlos así rápido en qué proceso están de evangelización, en qué proceso están en su unión con Dios, cómo van con los hijos. Pero ya para los siguientes bloques tocarán las preguntas a detalle. O sea, realmente, ¿cuál ha sido la crisis difícil y cómo logramos el perdón? Y en los hijos, ahora, ¿cómo lograr educar a estos hijos que no se han querido acercar a Dios y hay que alertarlos? Y en cambio, a los más pequeños, ahora con el nuevo método, ¿cuál ha sido? ¿No? Si les han dado ya desde casa, desde el liberón, la fe, pues, ¿cómo? Y eso vamos a verlo en lo siguiente a continuación. Les invitamos a quedarse con nosotros y a regresar. Continuamos, amigos, con Hacia el Encuentro con Dios. Estamos ya en un segundo bloque, si es que se lo han perdido. Está en las redes sociales de NSE y allí lo pueden encontrar. Pero nos están acompañando un matrimonio de Colombia. Nada menos que un reconocido actor, su esposa, que nos va a contar a continuación ambos un poco más sobre esa primer labor en el mundo y también su labor actual para empezar. Y luego vamos a ir viendo, otra vez retomando un poco los temas de familia. ¿Qué les parece? ¿Por dónde empezamos? Primero las damas, los caballeros. Lo que tú. Lo que tú. ¿Cómo que es? Ana María, cuéntame, tú estás hoy en día abocada 100% al hogar. ¿Cómo van tus actividades? Nos repartimos todas las tareas. Realmente nosotros ahora educamos a nuestros niños en casa. Hacemos el homeschooling. Pues nuestras prioridades han ido. Ahora, después de la conversión. Sí, después de la conversión. ¿Qué hacías? ¿Cuál era tu ocupación? Buscar salir a producir dinero. ¿En serio? Y dejar mis hijos en manos de una tercera persona porque lo importante era salir a producir dinero para darle supuestamente lo mejor a nuestros hijos. O sea, tú entendías que el amor era, ay, cómo me cuesta salir a buscar algo que es lo mejor para mis hijos. Y dejarlos en manos de terceros en vez de yo encargarme de esa tarea importante de la creación de mis hijos. Bueno, fundamental. Bueno, un paréntesis y por qué también esto estaba también un poco más arraigado en nosotros. Ana María era modelo. Entonces, era el hacer de comprarme la ropa que quería y el viaje y el maquillaje que quería. Entonces, peor todavía porque... Vanidad. ¿A ustedes les gustaba lo caro, lo costoso? Sí, porque creíamos que eso era donde encontrar realmente la felicidad, una felicidad fímena. A veces me pongo a pensar en cuánto me gastaba yo cosas para mí cuando estaba soltero y era bastante dinero. Yo me gastaba en un pantalón. ¿En dólares cuánto se usa? En ese entonces me gastaba en dólares en el año 2000, 2001. En dólares podrían ser unos 100 dólares. pero hoy en día con esos 100 dólares compro cuatro pantalones en la casa. Y en lentes, me compraba lentes igual de gafas de sol de 150 o 200 dólares. A parte de la ciudad ha sido fanático de los automóviles y los carros. También. Es una inversión. No sé. Y ahora ya era el automático. Sí. Tenía que llegar que la gente lo viera. Igual era por gusto pero también por el ego. Mírenme en este carro, mírenme la ropa. Bueno, casi que el medio en el que te mueves te obliga también a... Pero en ese momento en el que necesitaban, por así decirlo, ¿no? Para encajar, necesitaban eso. ¿Tú sí veías que era algo necesario o alguno de ustedes empezaba a sentir esto lo estoy haciendo por gusto o no veían eso? No había esa mirada. Lo que pasa es que a veces el diario vivir te anestesia tanto que no te sientas a pensar porque lo que hicimos en el primer bloque a analizar las prioridades y estás pensando en el corre-corre el día a día que tengo que tener, que tengo que comprar, que hay que darle supuestamente lo mejor a la tablet, comprarle la ropa de marca y irnos de viaje, ahorrar para unas vacaciones. Hay dos puntos, ¿no? Uno siendo papás y otro sin ser papás. No sé si te refieres al siendo papás o sin ser papás. Sin ser papás pero cero pensando en... En el futuro. Malaridades. Cómprate un apartamento, ahorra para eso, cómprate, bébete de vacaciones, no sé. Con hijos era más o menos parecido porque traslada a uno esa soltería a que es lo que nos vendieron muchas veces por los medios de comunicación, que tienes que comprar, que tienes que tener, que tienes que hacer esto porque si no eres un fracasado. Claro, uno llega al matrimonio con lo que trae, no cambia, ya no se hace algo nuevo, algo bonito, estamos dispuestos a ser padres, entrenados. todos nos gusta decir nadie nace sabiendo ser padre, pero cuidado, si nos podemos preparar o hemos tenido padres. Y llega cada uno con sus prioridades, ¿no? Ella con las de ella, yo con la mía, algunas se parecerán pero ahí es donde también empieza este conflicto, ¿no? Porque a ella la educan de una manera, a mí me educan de otra manera, ¿cierto? Y bueno, son dos vacíos al fin y al cabo buscando llenar. Y no hicimos un proyecto de vida de sentarnos a hablar que era lo que queríamos, las cosas se fueron dando, se fueron dando, pero nunca. Esto era antes de su conversión. Totalmente antes. Es que es increíble que nosotros, o sea, ya se está notando, los que nos están sintonizando se pueden dar cuenta también, pero para recapitular, para que nos sirva a todos, las cegueras, las cegueras que puede haber de no darse cuenta de lo que estoy haciendo con mi vida, sin embargo, tengo la certeza de que estoy haciendo aquello que es mejor, lo mejor que puedo, que más puedo esperar, eso se da, eso nos acaban de contar ustedes. Sí, es que lo mejor va asociado casi siempre a algo material o económico, ¿no? Normalmente. Entonces, económico, porque con ese económico le doy la mejor universidad a mis hijos, le doy la mejor casa, le doy el mejor tarro, la mejor ropa, es casi siempre como que lo mejor va asociado a un poder adquisitivo. Pero ahora ya convertidos, lo mejor es aquello que tiene estatus. No, Dios mío, no, no, mira, lo hemos hablado muchas veces con mi esposa, de hecho, dejaríamos tantas cosas atrás con tal de que nuestros hijos, esa llamabosa semilla del Señor, cada vez floreciera más y se fueran por el entendimiento de lo que es la vida en Dios que uno empezó a entender, porque nosotros estamos tratando de entender, tratando de descifrar 100% la misión que Dios tiene para nosotros, no como papás, sino la misión particular que tenemos como hijos de Dios en esta tierra. Obviamente no es... Todas van de la mano. Sí, claro, el plan de Dios. Claro, de acuerdo, el plan de Dios, pero como crecimos, inclusive mi mamá o mi papá no lo hicieron seguramente por maldad porque, como dicen, uno da de lo que a uno le dieron, ¿cierto? Pero a ellos también le dijeron tú tienes que ser un profesional para que seas alguien de bien en el futuro, ¿para qué? Y eso no está mal, pero no todos estamos llamados a ser un profesional de cierta manera porque a veces todos tenemos talentos inclusive lo que hay que es buscar que eso lo da en homeschool el talento que tú tienes para decir, bueno, si en ese talento puedes ser profesional, dale en ese talento. Pero no a veces que tú estás terminando el colegio, no, estudia hace 20 o 30 años, estudie medicina porque es que los médicos y los abogados, ¿no? Esos eran nosotros, los abogados. Los que ganan bien. Claro. Eso es lo que vale la sociedad. Entonces terminaba estudiando medicina o abogacía sin estar totalmente, pero era porque supuestamente era. ya ahora nosotros oramos por vocaciones sacerdotas o religiosas en nuestra casa. ¿Cuántos varones, cuántas niñas? Son cinco varones y una niña. Ay, cinco varones y una niña. Mira, la princesa, la princesa de la casa. Pues uno de nuestros hijos está consagrado al sacerdocio, si es la misión que el Señor tiene. Y como le hemos dicho, si los quiere a todos se los entregamos a todos. Pero nunca jamás nosotros oramos porque uno de nuestros hijos fuera sacerdote jamás. hoy entendemos la importancia de una vocación. Digo que es un privilegio que uno de los hijos de uno pudiera... Eso le cambia a uno el entendimiento. A ver, qué bonito escucharles. O sea, cualquier familia, qué bonito escucharles decir qué privilegio tener un hijo sacerdote. Pero hay, hay los que nos llamamos católicos que dicen no, pero a mi hijo que sea sacerdote lo pierdo. Se piensa muchas veces. muchas veces hay ese pensar también. Y es que no sabemos hasta qué punto ser generosos con Dios. ¿No? Y cuán generoso más ha sido Dios incluso en dar esa vocación. Qué curioso. Ahora sí, vamos a ver como para que quienes nos están sintonizando sepan y cuál ha sido el punto previo. Bueno, modelaje, trabajo, economía. Pero brevemente, ¿cuál ha sido el agujero donde he estado metiéndome y del que Dios me ha sacado? ¿Cuál ha sido? Bueno, el mío en una vanidad, en un ego muy grande que es el de los medios de comunicación cuando tienes un reconocimiento. Porque pues sí, en Colombia gané un reconocimiento importante, mucho más en un principio, pero después siguió como con intervalos, pero eso me hacía alejar cada vez más de Dios porque me hacía buscar cada vez más esos objetivos que nos implantaron de lo que es el éxito y golpeaban más duro si no los conseguía porque estaba rodeado de ego por todos lados. por lo menos en la televisión, me imagino que la música debe ser muy parecido, cuando te alaban y te suben, tú te crees alguien muy especial. ¿Tú has llegado entonces a sentirte especial? claro. importantes. Yo llenaba plantas de toros por verme a mí. ¿Pero llegaste hasta qué punto? O sea, ¿cuántas personas sentías que te seguían? No, yo no sé en ese entonces te comparabas con ti. Te podría decir que salían revistas por el año 2001 donde decían que yo era el reemplazo al protagonista más grande de Colombia, de las novelas. No, imagínate si hubiera habido Instagram en esa época. Yo creo que yo siempre a veces digo si hubiera habido Instagram yo en este momento tendría que tener unos 3 millones de seguidores una cosa así porque salían todas las revistas del momento y todas esas cosas. Gracias a Dios no pasó porque me hubiera perdido totalmente. Te lo aseguro, me hubiera perdido totalmente porque creería seguramente que hubiera alcanzado ese éxito tan anhelado que duró unos 2 años pero yo creo que todo lo que siguió pasando después fue el designio de Dios porque tenía que caer. Es que esto se va más profundo. Yo empiezo como en los medios por una llamada equivocada en mi casa. Preguntaban por un modelo y yo dije aquí no vive ese modelo cuelgo el teléfono de la casa vuelve y marca a esa persona. Me dice ese modelo se llamaba Felipe yo había hablado con él en esa casa y le digo no yo conozco al que aquí vivía y no. Resulta que esa persona era una fotógrafo de modelos y yo le dije yo era muchacho de deporte yo jugaba básterbol bolígol tenis de mesa patinaba no me gustaban las fiestas no estaba de conquista no tomaba tenía 19 años estaba o iba a cumplir 19 años estaba terminando el colegio pero esta llamada llegó en un momento en que yo no sabía qué hacer de mi vida profesional porque económicamente era difícil en la casa todo este tema y esa persona era una fotógrafo de modelos y yo le digo que amigos míos decían que yo servía para modelos ella me dijo te tomo unas fotos yo tengo contactos con una agencia de modelos presenta las fotos en la agencia de modelos y me empiezan a contratar y yo empiezo a ganar dinero que no había en mi casa y si no es por eso no nos hubiéramos conocido claro porque ella si buscó el modelaje yo no pero nos cruzamos en el modelaje pero en ese momento cuando tú tenías 19 años y estabas recibiendo una llamada ¿en dónde estaría Ana María? yo ya en México estaba en México me había ganado un concurso en modelaje yo empecé en el mundo del modelaje desde los 15 años fíjate yo llevaba un recorrido más allá ella buscó ya ya está avanzado mira desde los 15 años de tu carrera y también esa tentación en este mundo es que es movido ¿a qué agujero te estabas llevando? no pues es que el modelaje te vende la desnudez como arte ni el pudor ni la muestia no ella la da trajes de baño diminutos mi ropa y calor cuántos hombres eran cochinadas con esos desfiles con esas fotos sí eso es algo que pronto si podemos lo hablamos ahorita un poquito es a lo que yo me he enfrentado en mi carrera también de hacer ciertas cosas como actor que no ya hoy en día no hago y que entré en ese conflicto cuando entramos en el proceso de conversión pero ¿por qué me tienen que ver siendo infiel en una novela si este personaje tiene una familia y tiene un amante ¿por qué me muestran la escena de cama? pero eso es algo más cercano algo eso fue del 2013 igual no fue muy lejos del proceso de conversión en todos estos años me he visto en eso pero cada vez he ido soltando y soltando más y ahí cuando nos dicen al inicio del programa que es un proceso el camino de conversión y que estamos en este camino ya unos 13 años claro porque no es fácil renunciar o sea a ver si se suelta uno pero es que es el trabajo con el que le doy de comer a mi familia entonces enfrentarte tú a que ese trabajo con el que le doy de comer a tu familia sientes que no aporta a alguien que lo esté viendo que puede ser un mal ejemplo o algo para incentivar a que una persona sea infiel a que una persona llegue a asesinar a alguien porque pues yo estoy interpretando a esos personajes eso me ha pasado a mí nadie me lo dijo que lo hiciera pero no es fácil entrar en ese conflicto ¿sí? porque el componente de Dios empezó a apoderarse como de de esta familia a veces lo sacamos pero siempre le decimos entra rápido sí en la confesión bueno todo esto pero a eso nos enfrentamos de muchas maneras últimamente y es algo como no querer fallarle a Dios sentir que le fallas a Dios bueno mira la iglesia como la Word lo que tenemos que hacer es eso ¿no? o sea juntos tratar de remar mal adentro ¿no? ir hacia nosotros mismos ir a buscar al Señor y estamos en el mundo en medio del mundo entonces aquí está reflejado este esta advertencia este aviso de Jesús y que luego lo repite en los apóstoles San Pablo pero sin ser del mundo exacto y es una lucha pero es también un proceso es un proceso entonces pero es que la iglesia la iglesia viva a través de los sacramentos a través de movimientos eclesiales comunidades y muchas espiritualidades que nos ayuda del Espíritu Santo pues nos ayuda nos va acompañando y qué bonito que ahora tienen los sacramentos ¿con qué frecuencia tratan de acudir ustedes al sacramento? ¿con los hijos los domingos solamente? no aquí es importante contar de que nosotros pertenecemos ya a una comunidad y eso es muy importante para un católico si uno no es parte de una comunidad pues es ese carrito que se va a quedar sin gasolina más adelante porque la comunidad ha sido ese acompañamiento para nosotros en ese crecer en la fe católica nosotros cumplimos con unas tareas diarias que nos toca hacer nuestros laudes que la coronilla que el Santo Rosario mínimo tratar de ir dos o tres veces a la semana si se puede todos los días su caristía sería fabuloso el domingo si es infartable el Santo Rosario sobre todo con los niños manejamos una dinámica por lo menos en la noche porque son altos voltajes los pequeños son de diez ocho tres y un año tres meses entonces nos ha servido mucho la dinámica ellos buscan cada uno su camándula nos sentamos empezamos a hacer el Santo Rosario y se va quedando durmiendo el otro luego lo otro bueno no estamos queriendo decir que utilicen el Santo Rosario para dormir las dos niños pero en este momento ellos se están acostumbrando y se empiezan a apaciguar 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 y mira que el de tres años y vamos a hacer el Rosario entonces va porque tengo una repisita antes que nos termines de contar la anécdota del pequeño de tres años yo creo que si la quieren escuchar ahora a continuación pero es que nos toca una cosa les invito bueno todos los que nos acompañan ya venimos después de esta breve pausa ya estamos de regreso con ustedes esperemos que la pausa haya sido también de ayuda espiritual para todos nosotros este es el programa del encuentro con Dios y nos están acompañando y les agradecemos muchísimo la compañía de un matrimonio Juan Pablo Ana María de Bogotá la familia que tiene nueve niños tres en el cielo y estábamos hablando entre otras cosas primero cómo han venido del mundo y ahora cómo están tratando de introducir las devociones en sus hijos en su camino de fe y bueno es que qué difícil es a veces como adultos ponerse a pensar y ahora cómo les transmito la fe pero yo creo que los niños a cada persona que me lo cuenta con los niños es más fácil ellos absorben mucho mejor entonces a ver cuéntanos nos estabas diciendo Ana María un poquito con nuestro chiquito de tres años él es el primero que tenga una repisita a la milagrosa cada uno cuida su camándula y cuando terminan de hacer su santo rosario ponen su camándula debajo de la almohada y él es el primero que va y busca la de él y vamos a hacer el santo rosario y él se acomoda él ya sabe él espera y él se nota la diferencia de los que nacieron ya en un proceso es que es grandísima la diferencia bueno aquí también hay que decir que no es fácil estar con unos pequeños en Eucaristía Martín y Juan José pasean toda la iglesia trepan paredes etcétera hay días que son una locura hay días que están juiciosos pero no podemos dejar de llevar nuestros hijos a Eucaristía porque los niños se comporten como niños lo que sí hacemos es que cuando se ponen un poco cansositos Juan o yo los sacamos un momento de la iglesia le decimos por favor vamos a guardar silencio ya va a terminar ven que estamos de momento estamos viendo acá papá Dios es una muy buena técnica porque hay muchos papás que dicen mira mi hijo tiene yo no sé tres años yo tengo una hijadita y es que se sube sobre la misa se sube sobre la misa se cuesta de la gente le quita las cosas a los demás porque es un terremoto pero es peor no acostumbrarle por eso y hay muchos papás que dejan de ir a veces a uno le pasa también Dios mío y le puede costar al sacerdote al sacerdote que está celebrando la santa misa y que interrumpa hay que estar atentos porque es la liturgia y por el niño hay que saber combinar todo una balanza una sana balanza entre que no lo suelte y no lo dejen de llevar hay que hacer estrategias si los niños se distraen a los otros hay que hacerse en las últimas butacas para poder tener ese acceso de salir y entrar que no seamos un distractor pero que los niños tampoco dejen de vivir la Eucaristía o sea se manejan dinámicas y poco a poco va pasando porque los que tenemos desde 18 años pues ya se comportan ya saben lo que sucede en la Eucaristía ellos ya hicieron su primera comunión bueno hace rato y entonces ya estamos en otra dinámica pero eso es un proceso como todo y los mayores de 17, 18 ya se han confirmado también tiene ese sacramento eso ha sido una batalla en este momento con él que allí viene a entrar que ellos acepten que ellos quieran que ellos y eso nos dice el mayor pero se supone que es que uno lo busca y yo no me siento todavía mío hazlo tuyo padre estás empezando a vivir lo que pasó tu mamá sí sí de acuerdo y hoy en día estos muchachos tienen más información o desinformación sí más fácil para ellos confundirse pero mira que con el mayor no sucede algo es que él es un activista pro vida nato o sea hay muchas cosas de las que sembramos que ya están ahí pero el tema con ellos es un poco más que por qué tienen que acudir tanto a tanta oración y tanta cosa y bueno es un dios cuestionable todo el tiempo porque ellos necesitan ver respuestas concretas y como no las encuentran entonces todos lo cuestionan bueno bueno por ejemplo los papas siempre invitan los somos pontífices siempre invitan a transmitir la filosofía y por ejemplo el papá en el 136 en la parte trasera del yucat y claro eso está en la introducción es su mensaje que la generación actual sepa dar testimonio de los jóvenes sepa dar razones de su fe y él tocaba ese tema y con los jóvenes esto es muy importante muy importante y no es solo dar razones sino viéndolo en sentido más amplio eso mismo para que ellos vivan la fe para que ellos se encuentren con Dios y además que ya son maduros ustedes tienen que darles su testimonio a lo que yo he vivido antes de bien con cariño y luego ¿por qué me preocupo tanto hijo mira de que tú te acerques a Dios porque si no es que te va a pasar lo mismo que a mí o peor y eso es lo que tengo miedo de hecho y ellos saben que parte de la misión que Dios nos ha puesto últimamente es contar el testimonio en muchas partes tanto en medios digitales o televisivos como tal como presenciales gracias a Dios porque también a través de eso nos ha ido sanando en ese servicio nos invitan a muchos grupos en Colombia han ido de misión con nosotros muchas veces y aparte de eso pues hemos tratado lo que dices tú de hablarles desde nuestro testimonio ¿no? a nosotros no nos hablaron de la castidad a nosotros no nos hablaron de la importancia de la Eucaristía y que nosotros queremos que ellos vivan todo eso para que las pruebas y las caídas sean menos pero pues ellos empiezan a tomar también sus propias decisiones pero lo importante es decir que cada acto tiene una consecuencia eso es cierto cada acto tiene una consecuencia y la consecuencia de que ustedes estén viviendo su fe intentando que los hijos vivan la fe es que lo van a vivir los va a sacar si por decisión libre incluso el más pequeño que parece que ya va camino a las santidades de la cuna por así decirlo pero es que si nos alejamos de Dios un poquito ahí vamos a caer entonces va a pasar hay que dejarles ese que no es el salvavidas solo Dios sí que se presenta como salvavidas pero eso más es el sentido de la vida entonces qué bien qué preciosa recomendación además que en esta labor de evangelización que intentamos hacer y que esperemos lo estemos haciendo lo mejor posible uno se vuelve presa para el enemigo para el mal uno es objetivo militar entonces se está atacando por todos los flancos bueno de hecho aquí ya me pasó estando estamos acostumbrados siempre nos la cobran antes o después en estos trabajos para el señor y un día que yo estaba grabando algo muy hermoso creo que pronto lo vamos a tratar el tema ahora yo toda esta semana no dormí hablo con mi esposa que está en Colombia y me dice hemos estado con dolor de estómago me han pasado montones de cosas que no habían pasado nunca una semana bueno una que nunca pasó no pues o sea todo para poder venir acá al viaje fue una locura temas porque tenemos un emprendimiento una tienda de evangelización entonces los niños la casa se juntó todo todo yo decía señor pues la misión es muy grande para tanta prueba valga la aclaración y sobre ayer que tú acabas de llegar acabas de volar y bueno le has dado el alcance después de una semana como bien decías hemos estado en un rodaje súper intenso de las parábolas y justo eso lo vamos a hacer ahora ya para el final ya no nos falta mucho mira Ana María qué bonita es la misión te has llevado a tus hijos de misión de misión a la misión porque están en la misión de ser papás en la misión de ser esposos en la lucha por ir más a Cristo más a María el rol de la Virgen al principio lo tocaste y ahora cómo vas con la Virgen estás cercana cómo vas con el Rosario más Mariana que para dónde y aparte mira que hoy entiendo la misión que tenía Dios yo en mi cumpleaños es el 13 de mayo jamás la casa de nosotros era número 13 pero no la escogimos por el cumpleaños de ni nada mi mamá sin saberlo me consagró a la Virgen María y a la Milagrosa nosotros estamos consagrados a Jesús por María o sea todo ha sido una cosa una Dios y dices que las he ido entendiendo en este caminario bueno hoy mi mujer empoderada a la cual quiero siempre seguir invitarles a la Virgen María y después de vivir en el mundo de ponerme lo más chiquito lo más monstruo lo más transparente hoy quiero invitarles a ella como mamá como esposa como misionera bueno entonces yo te animo una palabrita a todos los que nos están sintonizando casi casi como para adquirirse pero todavía no adelante puedes hacerlo este es el espacio yo les quiero decir a todas las mujeres que el mejor referente o la mejor regalo que el Señor nos pudo haber dejado esa nos dejó a vos esta mujer maravillosa la Virgen María como referente como esposa como madre como misionera y que mejor regalo siempre verla a ella en cualquier circunstancia que atravesemos todos los días ella lo entregó todo por amor y si queremos sacar una familia adelante una casita de Nazaret pues que mejor que la Virgen María sea quien nos acompañe todo el tiempo que bonito amén que así sea para todos nosotros que así sea para los que nos están sintonizando y para todos no hubo Nazaret Jesús no quiso un Nazaret sin la Virgen María y no puede faltar en Nazaret la Virgen María bueno y que nos dice el San José de la Carta hombre yo creo que cuando uno intenta decirle sí al Señor Él muestra verdaderamente lo que es la vida y la vida en Dios desbarata la vida que vamos llevando pero no para mal cuando uno entiende que somos de verdad de verdad hijos de Dios Él tiene un propósito una misión para cada uno de nosotros los objetivos cambian el objetivo hoy en día mío como San José de este hogar es ganar el cielo y lograr que mi esposa y ellos también ganen el cielo y nuestras generaciones que podamos hacer desarrollar la misión que Él tiene para nosotros de verdad de corazón se los digo yo creo que debemos más temprano que tarde entender que aquí tenemos una misión que Dios tiene para nosotros no nos dejemos nublar por los medios que no aportan nada por la música que no aporta nada y como decíamos en un testimonio a los jóvenes esta mañana somos parte de los medios sabemos de lo que les estamos hablando ¿sí? sabemos por qué están desarrollan ciertas cosas ciertas canciones ciertas letras ideologías por montones y eso es lo que estamos consumiendo y eso nos confunde nos daña nos destruye la vida y nos perturba de verdad de ganar de declarar ese objetivo dejemos entrar a Dios para que Él sea el que transforme la vida y nos muestre nos quite esa venda de los ojos como dice mi esposa nos destape los oídos y entendamos que aquí es muy diferente a lo que venimos a lo que nos están vendiendo la mayoría de medios de comunicación que bueno se volvieron otra cosa menos algo lindo menos algo que aporte y que enseñe bueno miren yo me quedo me quedo con el testimonio de ustedes me ha encantado y además yo voy a ir ahí a las redes y voy a retroceder ver toda la entrevista y ver también este último mensaje que han dado los dos porque o sea no son no son palabras inventadas no son palabras falsas al contrario o sea es nuestra realidad humana de pecado y el gran amor de Dios que sale en nuestro rescate que viene a buscarnos con la Virgen y la gran transformación que puede hacer solo Dios todo un acto divino y se sirve para eso de todo lo que tiene la iglesia los sacramentos los sacerdotes la consagración a nuestra madre sacramentos importantísimo por favor acudamos esa es la gasolina digo yo el combustible para un católico los sacramentos y luego hablaron también de la comunidad tú lo mencionabas también como un coche les gustan mucho los coches aquí en la familia hasta aquí te hablas solamente nuestro hijo ya le está estudiando ingeniería mecánica como Cris todos cargamos una cruz bueno yo diría la barca si la barca va sola soluta y puede naufragar entonces la comunidad es también importante para acompañarse y es lo que intentamos que Dios sea el capitán de esta barca y ahí está el inicio al principio en el primer bloque estamos diciendo bueno y qué es qué es pues en resumen cuál es la solución y dijeron pues Dios entonces ya está qué bueno vamos a darle gracias a la Virgen por ese fiat el fiat que ella dio y el fiat que les permite dar a ustedes y que les permite dar a sus hijos en esas pequeñas cosas pero ojalá que vaya llegando cada día más ese definitivo de todos nosotros hacia la santidad porque nunca es suficiente nunca es suficiente antes de concluir pues les contamos a todos los que han estado en sintonía de nosotros que Juan Pablo ha sido un actor importante lo reservamos en secreto para ustedes pero es para que ustedes mismos lo descubran es una nueva una nueva apuesta podemos decir así por la evangelización nos ha ayudado muchísimo su presencia yo he estado allí he sido testigo de esto y ya lo van a ver próximamente está en el playlist de cortometrajes todavía no está pero va a estar próximamente de cortometrajes o bueno quizás si miran una repetición de este programa si lo encuentran a destiempo en las fechas de las redes sociales lo pueden ver allí ese playlist pues muchas gracias muchas gracias a ambos de verdad decirles que para entre un regalo del cielo esta invitación a participar en este apostolado tan hermoso que ustedes tienen porque es un sueño para mí ser parte de una televisión de unos medios audiovisuales que construyen que aporten y que aporten ese granito de arena para entender para quitar verdaderamente vengo luchando años por eso y aquí encontré una oportunidad hermosa de poderlo hacer bueno bienvenido el señor aquí a cada quien nos pone nos pone nuestra senadora del encuentro con Dios queridos amigos a ustedes agradecerles a la María con gran cariño a San Pablo también a sus hijos un saludo desde aquí están en nuestras oraciones y a todos ustedes no nos soltemos de la mano de María no desaprovechemos la gran oportunidad que es ser la iglesia no solo ser parte ser espectador sino ser la iglesia con Cristo que eso de eso se trata hasta una próxima emisión si Dios quiere Dios los bendiga any Gracias por ver el video.